Hoy tiene esta bonita noche, así es de que hoy vamos a continuar con un tema bien sabroso, con un tema bien bonito, por supuesto, para toda la bandota, que nos sintoniza esta noche a través de esta bonita transmisión. Esto ya se empezó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a darle cachito para atrás, mi licenciado, porque este tema, también lo personal, me gusta un chingo, sí, y esta noche queremos que toda la banda, pues, se ponga a disfrutar de esta bonita melodía, allá en su casita, a donde quiera que usted se encuentre, sí, señor, con este bonito tema de la música sabrosa, de la música bailable, hoy en esta bonita ocasión. ¡Venga el sabor! ¡Escucha qué bonito inicia! ¡Oyela! ¡Oye en esta bonita transmisión! ¡Ya se va! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sonido Tecatero! ¡Venga el sabor! ¡Escucha! ¡Tonta! ¡Así se llama! ¡Yo te amo! ¡Y tú pensando! ¡Quién se pagaron! ¡Venga el sabor! ¡Escucha! ¡Tonta! ¡Ya no llogue! ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonito temer! ¡Venga el sabor! ¡Ándale! ¡Chiquilla tonta! ¡Voy la banda enamorada! ¡La gente que ya no sintoniza! ¡Ahí! ¡Ay, tonta! ¡Mi vida tú eres! ¡Y te cuidaré! ¡Producciones ALP presenta! ¡Y escucha! ¡Venga el sabor! ¡Voy en mi corazón grita por dentro! ¡Yo te amo! ¡Qué bonito temer! ¡Y por eso yo estar contigo! ¡Sabes por qué tú lo haces feliz! ¡Esta noche! ¡Voy en mi corazón! ¡A todas las chicas! ¡Sin amor! ¡Esta noche para Ari! ¡Anita! ¡La famosa Verde! ¡Desde Lagunilla! ¡Venga el sabor! ¡Vengan los tambores! ¡Qué bonitos tamborcitos! ¡Ahí! ¡Qué bonitos tambores! ¡Un sonido tecatero! ¡Uy las chicas sin amor! ¡Venga el sabor! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Jalado! ¡Jalado! ¡¿Cómo se llama? ¡Tonta! ¡Yo te amo! ¡Y tú pensando! ¡En separarnos! ¡Uy la música sabrosa! ¡Uy la música sabrosa! ¡Ya no llore! ¡La música bonita! ¡Y en esta ocasión! ¡Que seamos! ¡Tonta! ¡Chiquilla tonta! ¡Hoy quiero! ¡En enamorarme de tu eterna! ¡De tu amor! ¡Ay tonta! ¡Oyela! ¡Qué bonito tema escucha! ¡Qué bonito tema escucha! ¡Y te cuidaré! ¡Toda la vida porque yo lo quiero amor! ¡Venga el sabor! ¡Ahí! Toda la noche en mi corazón ahorita por dentro yo te amo ¡Mi corazón está contigo! ¡Sabes por qué tú lo haces feliz! Toda la noche en mi corazón ahorita por dentro no te vayas ¡Te amo y te cuidaré y te entregaré toda mi dulce amor! Toda la noche en mi corazón ahorita por dentro yo te amo ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito me lo diga escucha! ¡Se va! Toda la noche en mi corazón ahorita por dentro no te vayas ¡Agoniza el tema! ¡Te amo y te cuidaré y te entregaré todo! ¡Último cachito sí! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Sonidos de Catero! Hasta ahí con el tema de la música sabrosa, damas y caballeros En esta noche vamos a hablar para toda la bandota de los Quintos Oliver Hasta Narquito el Bello, sí señor, la gente que poquito a poquito ya se está reportando En esta bonita transmisión, que bueno, damas y caballeros Hoy queremos continuar rápidamente con ustedes en esta bonita noche Por supuesto, con un pequeño corte comercial ¡Hasta noche! ¡Sonidos de Catero! ¡Sonidos de Catero! Gracias.